Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. México lindo y querido, si fuera lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los maquillales, y que me cubre esta tierra, es un avión de cabales. Voz de la guitarra mía.